Los casos esperados no se han sobrepasado. Pese a que los casos de dengue registrados a la fecha superan las cifras de igual época del pasado año, en el país no se puede hablar ni de brote ni de epidemia. Así lo explica el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez. Y todavía no hemos cruzado el margen de seguridad y no hemos entrado al margen de alerta y mucho menos al margen de brote. A lo que el infectólogo y director del hospital, Robert Rick Cabral, y el mente terrero, agrega. Las personas, las familias, deben eliminar los criaderos que están alrededor de su vivienda y también eliminar desechos. Resaltan que la higiene es fundamental para contrarrestar los casos de dengue. El viceministro de Salud Pública dice que también dan seguimiento a varios casos de malaria detectados en diferentes puntos del país. El doctor Eladio Pérez dice que los médicos deben estar atentos a los casos que les lleguen. Lo más importante, por ejemplo, en el caso de la malaria, es hacer el diagnóstico de una persona febril. O sea, todo el febril hay que hacerle una prueba en ese sentido. Recalca que la eliminación de los criaderos del mosquito transmisor del dengue, el uso de mosquiteros y otras medidas de higiene en el hogar, ayudan a evitar los casos de dengue. Martina Estinal, Noticentro.